Eso es algo que uno no se lo decía ni a su peor enemigo, simplemente que tengamos corazón y conciencia y nos apoyemos unos a otros como ciudadanos que somos y como seres humanos primordialmente. Sin un techo donde resguardarse ha quedado Lisset Linares, su pareja y sus cinco hijos. Lastimosamente un incendio se llevó todo lo que con tanto esfuerzo habían logrado construir, mientras ellos trabajaban para llevar el sustento a su hogar. En sí, en sí no sabemos cómo fue lo que pasó, porque nosotros no nos encontramos en ese momento en la vivienda. Nosotros estábamos vendiendo pescado en Pozo 7, donde tenemos una mesita. Entonces llegó un vecino a decirnos que corriéramos porque la casa se estaba incendiando, pero cuando llegamos ya, ya estaba todo quemado. Llegamos y ya entre la comunidad habían apagado. En el momento también llegó bomberos y terminó de apagar lo poco que había prendido. Y pues no nos explicamos cuáles fueron las causas del incendio, porque el mismo inspector de bomberos nos dice que no hubo corto, no hubo quema de basura cerquita. Entonces, pues no, ahí estamos en la duda. Su vivienda quedaba ubicada en el sector conocido como la repunta del barrio Arenal, como una uno del distrito. Según relata Lisset, fue muy poco lo que lograron recuperar, principalmente prendas de vestir. Pues aquí no se rescató mucho, lo único que logramos rescatar fue una lavora que teníamos y algo de ropa. No fue más nada, del resto todo se quemó. Sí, exactamente, estamos en nada, porque hasta los uniformes del más chiquitico se quemaron. Hoy Lisset y su familia requieren de la colaboración de los barranqueños para poder reconstruir su vivienda, ya que por el momento un familiar les brinda posada. Que todo sea voluntad, que todo sea de corazón, cualquier cosa en estos momentos a nosotros nos sirve. Una lámina de cine, un palo, cualquier cosa se les recibe. Y ya ahí sí es decisión de cada quien que, la verdad, por las circunstancias necesitamos de todo. Pero ahí sí cada quien mira en qué nos puede colaborar. En este momento nos encontramos viviendo con mi hermana, Pozo 7, que nos está brindando el techo, porque no teníamos pa' dónde más. Por medio de la familia de él, pues también recibimos mucho apoyo, pero entonces estamos allá. Si usted desea aportar su granito de arena y ayudar a esta familia, que pasa por un momento difícil, lo puede hacer comunicándose al 301-704-7922. Mi número es 301-704-7922. Ese número también sirve como NX, si a alguno le nace. Y a ese número me pueden llamar, yo contesto 24 horas del día. Ya incluso hay personas que me han llamado. Y o si no, en Pozo 7, donde nosotros tenemos la venta al frente del diamante, ahí tenemos la ventica, una mesita donde vendemos pescado. Entonces ahí también nos pueden encontrar. Hoy esta familia requiere de la solidaridad que caracteriza a los habitantes del puerto petrolero para salir adelante y tener una mejor calidad de vida luego de haberlo perdido casi todo.